¿Por qué? ¿Por qué nos ha estremecido tanto el atentado contra Ciro Gómez Leiva? Creo que lo primero que habría que decir es que a fin de cuentas nos toca a todos de una u otra manera. Ya sea porque se trata de familia, de amigos, de compañeros de oficio, periodistas, o porque somos alguien de aquellos que lo escuchamos mañana tras mañana, ya sea en radio o lo vemos por la noche en televisión, porque ha estado en nuestras casas, porque lo escuchamos, porque lo vemos, porque es una figura muy, muy conocida. Y de una u otra manera es alguien a quien sentimos cerca, alguien a quien conocemos. Eso en el terreno humano. Después vienen otras consideraciones, aquellas de, bueno, si esto le pasa a una figura tan conocida, tan reconocida además, como Ciro Gómez Leiva lo es en su trabajo como periodista, pues mayor aún. ¿Por qué? Porque es todo un gran mensaje para la sociedad y para los propios periodistas. A la sociedad se le deja sin una voz, o por lo menos eso se pretendía, una voz en la cual ellos confiaban, una voz que transmitía información, información, he de decir, muy, muy profesional. Y para los propios periodistas, compañeros de trabajo, pues es también otro mensaje, un terrible mensaje, un mensaje de intimidación, sin duda alguna. Porque todos vemos, si esto le pasa a Ciro, al ratito viene por cualquiera de nosotros. Y de hecho, así ha sido. Lo ha sido a lo largo de muchos años y se ha cendrado cada vez más. Ahora llevamos ya más de una decena de periodistas este año asesinados. Y se han, ahora sí que se han cebado sobre aquellos que están en distintos puntos de la república. Pocos, pocos esperábamos que un asesinato se daría en plena capital del país, en la Ciudad de México, en el lugar más vigilado y ante uno de los periodistas más reconocidos. Entonces, ese, ese es otro gran mensaje. Es un desafío a las autoridades, un desafío al propio gobierno y un desafío a los propios profesionales del periodismo. Todo ello implica o va adentro de esto que ocurrió con Ciro Gómez Leiva. Y sí, ha descolocado a muchos, a unos, a otros. Creo que el que más centrado hemos visto en este caso increíblemente y paradójicamente es al propio Ciro Gómez Leiva. Ha procurado mantenerse en el centro y vaya que es difícil. No ha culpado ni a unos ni a otros. Está esperando las investigaciones. No ha hecho hipótesis, desquiciamientos, locuras. No ha soltado barbaridad y media como hemos visto en muchas otras partes. Realmente creo que es hora de que todos, todos miremos un poco al centro. Vemos la importancia que tiene, realmente la reconozcamos. Y sobre todo busquemos que no haya impunidad. Porque al fin de cuentas lo que permite todo esto es la gran, la gran impunidad que aún persiste en nuestro país para que atentados como este tengan lugar. Es un gran mensaje, no cabe duda. Y es un mensaje para todos.